¡Hola amigos de Taller Online! Esta vez les voy a mostrar un cómic, Pop Bot Vol. 1, del artista australiano Ashley Wood. Ashley Wood hace el guión y el dibujo, colabora en el guión Sam Kier, y el diseño del cómic es de Ashley Wood. Ashley Wood es una artista que tiene un gran desarrollo en lo que es el diseño gráfico, y también va a ser una artista de técnicas tradicionales, pintalóleo, y agrega a todo esto arte digital. Vemos acá algunas de sus ilustraciones. Principalmente Ashley Wood se desarrolla en el cómic y la ilustración, y también es un gran sketcher. Vamos a ver que buena parte de la obra publicada de Ashley Wood se trata de bocetos y de estudios. Y vemos cómo mezcla, por ejemplo, la tinta con fondos escaneados, y hace una conjunción bastante interesante entre el procesamiento o post procesamiento digital y la imagen tradicional de la pintura. El cómic es muy interesante, como cómic en sí, trabaja con Kier, el guionista. Parte de los personajes es del diseño propio de Ashley Wood, conocido también como, fue autor de Hellspawn, hizo Podbot, Lore, los cómics de Metal Gear Solid, Zombies vs. Robots, entre otros, Worldwide Robot también es de Wood, Tank Girl, muchas de las portadas de Tank Girl son de Ashley Wood. Vemos el trabajo interesante que tiene en tinta con texturas, y las pinturas más tradicionales al óleo. También trabaja mucho sobre fotografías, imprime fotografías y luego pinta encima de ellas, haciéndole algunos efectos, tanto en digital como en la pintura tradicional del óleo. Una formación bastante clásica en algún punto. Recuerdo un poco la línea de Dave McKean, como por ejemplo las portadas de Sandman, Ashley Wood es más joven que McKean, nació en el 71. Seguramente fue influenciado por él este tipo de trabajos de línea. Tiene una forma muy particular y muy personal de armar el viñeteado del cómic, y da la sensación de que se insertan ilustraciones en el medio, además de sus bocetos, sus sketches, ¿no? También se van poniendo ilustraciones y con el texto se le va dando una coherencia y un sentido a la historia. Un trabajo muy interesante sobre la figura humana y también sobre lo que es el diseño de robots, ¿no? Sobre todo en la obra posterior de World War Robots. Vemos este tipo de recursos, ¿no? Muy interesante de que, por ejemplo, vuelve a usar un cuadro que ya utilizó. Vuelve a utilizar el mismo cuadro, le cambia la paleta digitalmente y se vuelve a utilizar. También hay algunos trabajos de acuarela, como se puede ver, ¿sí? No todo es óleo, sino que trabaja bien la acuarela, la tinta, el wash y algunas texturas digitales, ¿no? Muy interesante el trabajo de Wood, muy heterogéneo. La combinación entre el diseño gráfico, ¿no? Estos cuerpos de letra tan pequeños no son casuales, sino que tienen que ver con la composición que va a hacer Wood en sus cómics. Aparece de Max en la historia. Vemos acá, bueno, contenido, obviamente, de Wood siempre fue para adultos. Y con esto vamos cerrando este pequeño repaso sobre el volumen 1 de PopBot, ¿no? En otros videos vamos a mostrar el volumen 2 y también Lore, seguramente, para compartir estos libros tan interesantes que a nosotros los dibujantes nos interesan mucho para ver distintos estilos, para tomar algunas referencias, ¿no? Además de la obra artística en sí, que es el cómic, ¿no? Bueno, espero que les haya interesado este libro PopBot de Ashley Wood. Y si te gustó el video, te recomiendo que se lo muestres a tus amigos, que lo compartas, que se suscriban al canal, que activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Cada vez que sale un video nuevo, YouTube te va a avisar y así somos cada vez más en esta comunidad que es Taller Online.